Hoogie Woogie vs Freddy Fazbear Hoy en mis lindos juguetes tenemos este emocionante versus de huevos sorpresas gigantes de Plastilina Play-Doh de Poppy Playtime y Fight Nice at Freddy's Ambos demostrarán lo mejor que tienen para ti porque quieren ser tu favorito Y tú, sí, tú podrás elegir al ganador Comencemos Aquí están los dos huevos sorpresas gigantes de Plastilina Play-Doh de Hoogie Woogie y Freddy Fazbear Veamos quién empieza primero Piedra, papel o tijera Empezaremos con Hoogie Woogie Todos los fans de Poppy Playtime conocen y quieren a Hoogie Woogie Es por eso que el día de hoy El impostor de Among Us se ha disfrazado de Hoogie Woogie Él es un gran peluche peludo que siempre está ahí para dar abrazos A los niños les encanta su cara amable y su amplia sonrisa con afilados dientes Además, no pueden evitar reírse de sus travesuras Porque Hoogie Woogie sí que sabe cómo sacarte una sonrisa Estoy segura que muchos también han jugado Among Us Y saben que la estrella del juego es el impostor Quien hoy sólo correrá por la nave vestido de Hoogie Woogie Él tiene una lengua muy grande Pero no se dejen engañar por su aspecto espeluznante Él también sólo está buscando abrazos de los demás tripulantes Among Us se ha convertido rápidamente en uno de los juegos más populares Porque es una forma estupenda de hacer nuevos amigos Si buscas juegos divertidos Asegúrate de echar un vistazo al impostor de Among Us Y a Hoogie Woogie de Poppy Playtime ¿Qué esperas? Únete a la diversión con mis lindos juguetes Se va la silueta de su cuerpo Ahora, retiraremos la plastilina de color anaranjado Turno de Freddy El día de hoy, un tripulante de Among Us se ha disfrazado de Freddy De Five Nights at Freddy's Como todos saben, Freddy es la estrella Y el líder de la banda de animatrónicos De Cinco Noches en Freddy Hay algo tan especial en este osito animatrónico Que hace a todos sonreír Tal vez sea su gran sonrisa Su simpática voz O tal vez su abrazable pelaje marrón Pero sea cual sea la razón No hay duda que Freddy es uno de los animatrónicos Más populares de la pizzería de Freddy Él es el vocalista de la banda Y por eso siempre tiene un micrófono en su mano Lleva un sombrero de copa Y una corbata michi del mismo color Sus ojos son azules Y su mandíbula inferior Está articulada para moverse Es por eso que él puede cantar Freddy está programado durante el día Para entretener a los niños Con su música y sus travesuras Sin embargo, por la noche Entra en modo de mantenimiento Y perseguirá a los que se encuentren aún en la pizzería Así que ven a Freddy Fazbear Pizza Y disfruta de buena comida y buenos momentos Pero recuerda ir solo durante su horario de atención Si buscas divertirte ¿Qué esperas? Para disfrazar a tu tripulante de Among Us De tu animatrónico favorito Se va la silueta de su cuerpo Retiremos la plastilina de color verde Comencemos Turno de Huggy Wuggy ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! ¡Vamos a abrirlo! Este es el huevo sorpresa dorado Trae un juguete especial Lo abriremos al final ¡Acompáñame! Que lo veremos juntos Esta es una caja secreta y misteriosa de Among Us ¡Vamos a abrirlo! Y nos tocó un impostor de color morado Usualmente los impostores son de color rojo o morado El tiene una sonrisa muy grande Es muy astuto al momento de planear su ataque A los tripulantes los asusta con su lengua Siempre desde las sombras El está caminando sigilosamente Ganando así todas las partidas ¡Uno y yo somos los mejores amigos! Continuemos con Freddy Este es el huevo sorpresa dorado Trae un juguete especial Que abriremos al final Empezaremos con esta bolsa sorpresa de Naruto Me pregunto qué personaje estará dentro ¡Vamos a abrirlo! Y nos tocó... Kurama También conocido como el zorro de nueve colas Él es una poderosa criatura Que fue sellada dentro de Naruto Al principio no se llevaba bien con él Pero poco a poco llegó a cuidarlo En todas sus aventuras juntos Él es muy poderoso Y tiene un gran chakra Naruto y yo somos los aliados de Freddy Sigamos con Hoogie Woogie Aquí tenemos una bolsa sorpresa De la llama de Fortnite Ella es el animal más genial de todos ¿A quién no le gustan las llamas? Si son tan bonitas y esponjosas Esta llama es morada Con forma de piñata Corre por todo el mapa Y siempre tiene un cofre sorpresa Gracias a su adorable diseño Y a su importancia en el juego Ella es uno de los animales Más populares del mundo de Fortnite ¡Cuántas sorpresas! Nos ayudará mucho en el juego Estad atentos Porque puedo aparecer en cualquier momento Sigamos con Freddy Aquí tenemos una bolsa sorpresa De Bendy y la máquina de tinta Vamos a abrirlo Y nos tocó Boris Klon Es un personaje de Bendy and the Ink Machine Es una réplica del lobo Boris Y fue creado para ser idéntico a él Pero algo salió mal durante el proceso de clonación Y el clon de Boris se convirtió en un monstruo loco Es increíblemente fuerte y ágil Y puede atacar con tinta a sus enemigos Él puede paralizarlos rápidamente Él es un oponente poderoso Con una locura que no debe ser subestimada Definitivamente un oponente que debes tener en cuenta Ya sabes Apoya a Freddy en esta batalla distinta ¿O es que quieres tinta? Turno de Huggy Wuggy Continuemos con esta caja secreta y misteriosa de Cuphead ¿Qué personaje estará dentro? Vamos a abrirlo Y nos tocó El Capitán Briney Beer Él es uno de los muchos jefes del juego Cuphead Es un gigantesco capitán pirata Que ataca invocando olas de agua Derrotar al Capitán Briney Beer No es una tarea fácil Pero tampoco imposible El Capitán Briney Beer Es un jefe desafiante Pero puede ser derrotado Con mucha práctica y paciencia Arr Hola Huggy Encantado en estar apoyándote Arr Hoy 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 Valiente pirata soy Turno de Freddy Continuemos con esta caja secreta y misteriosa de Five Nights at Freddy's Es la temporada AR Special Delivery ¡Vamos a abrirla! ¿Qué será? ¿Qué será? Es VR Toy Freddy Con sus lentes de realidad virtual La pizzería de Freddy Fazbear recibe hoy una entrega especial Esta nueva temporada de juego de realidad aumentada Te permite recibir animatrónicos en tu propia casa VR Toy Freddy y los otros animatrónicos fueron enviados para entretener Pero debido a fallas en el sistema, ellos empiezan a hacer travesuras por todos lados VR Toy Freddy es de color neón morado Tiene unos lentes rectangulares de realidad virtual Y un micrófono para cantar las canciones Con estos lentes puedo ver que la victoria para Freddy está muy cerca Turno de Huggy Wuggy Por aquí tenemos Un huevo Kinder sorpresa gigante De los Pitufos Vamos a abrirlo Wow, cuánto chocolate El es Pitufo Bombero Vamos a armarlo Él estaba en la estación cuando recibió la llamada de un incendio Rápidamente se alistó y salió en su carro de bombero Cuando llegó, encontró a un monito y una casa en llamas Apagó el incendio y se fueron a dar un paseo Y aquí está en la cartilla Continuemos con Freddy Aquí tenemos un huevo Kinder sorpresa gigante de mostrito Vamos a abrirlo ¡Cuánto chocolate! Vamos a armarlo Y nos tocó Mochi El mostrito amarillo Él vive en una playa tropical Y no hay nada más que le guste Que jugar en la arena y nadar en el océano Él siempre está contento Comiendo sus frutas frescas Le encantan los cocos y las piñas ¡Que come todos los días! ¡Hola Freddy! Celebraremos tu triunfo tomando agüita de coco Y aquí está en la cartilla Sigamos con Huggy Wuggy Llegó el momento de abrir el juguete especial que nos trae el huevo sorpresa dorado de Huggy Wuggy Me pregunto ¿Qué sorpresa se esconderá adentro? ¡Vamos a abrirlo! ¡Hola amiguitos! Miren quién vino a apoyarme ¡Diviértanse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren! Es una sorpresa de Grocery Gang Con chicle pegajoso ¡Tiene muchas moscas! ¡Vamos a abrirlo! Oye Huggy, ¿dónde estás? ¡Vamos a bailar! ¡Acepto tu propuesta! ¡Guau! ¡Se fue la luz! Pegajoso vino hoy desde el supermercado ¡Él es parte de la pandilla grosera! ¡Junto a Huggy Wuggy harán muchas travesuras! ¡Sí! ¡Yo soy chicle pegajoso! ¡Apagando! ¡Apagando! ¡Ya, p� No sé si deba probarlo. Confía, Huggy. Ahí te va. ¡Oh, no! ¡Uy, Huggy! ¿Estás bien? ¡No! ¡Al fin libre! Bueno, no hay problema. Vamos a comer otra cosa. ¡Sigamos con Freddy! ¡Sí! Llegó el momento de abrir el juguete especial que nos trae el huevo sorpresa dorado de Freddy Fazbear Among Us. Me pregunto, ¿qué sorpresa se esconderá adentro? ¡Vamos a abrirlo! Hola amigos, miren quién ha venido a apoyarme en mi versus. ¡Un explorador del espacio! ¡Diviértanse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! Es un juguete de Toy Story de Boss Lightyear. ¡Vamos a abrirlo! ¡Se ve muy divertido! Él es un guerrero espacial de la película Lightyear y Toy Story. Hola amiguitos, ¿han visto a Freddy? ¡Ya voy, ya voy! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Eres gigante! ¡Oh no! Solo es el traje espacial. Bueno, si quieres ser dueño de tu propia pizzería, tienes que saber cantar. Así que yo te enseñaré. Five Nights at Freddy, Cinco Noches en Freddy, La mejor pizza que vas a probar, no te vas a asustar. Solo ven a cantar, que queremos jugar. Por favor no te vayas siempre a dar. ¡Tu turno, Boss Lightyear! Mi pizza te va a encantar, sabores de otro mundo vas a probar. No lo dudes más, sabemos que te va a gustar. Ahora bailemos Freddy. Prueba la nueva pizza de Boss Lightyear y Freddy Fazbear por solo $9.99. ¿Qué esperas? Amiguito, para ti, ¿quién fue el ganador de este versus? ¿Hugui-googui impostor o Freddy Fazbear tripulante? ¡Gracias!